Música Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de uno de los clubes que están emergiendo, uno de los clubes deportivos lanzaloteños que están en la cresta de la ola, que se dice, y nunca mejor dicho porque tiene que ver con cosas del mar. De hecho, estamos hablando de piragüismo y kayak del mar. Estamos hablando del club Los Marlines. Hoy vamos a hablar con su presidente, con José María García, que ha dicho que le llamamos Pepe, y que nos va a contar los excelentes resultados que se han tenido en los recientes campeonatos de España en Denia, en Alicante, y en el que preguntar un poco la clave de un deporte que casi apenas existía aquí, de la gran consolidación, son 120 integrantes en el club, me estaba contando, y que cada vez van a más, y además que tienen una estampa preciosa la vía de Recife cuando ellos van, bueno, pues haciendo uno de los deportes más limpios y más bonitos que puede haber, al igual que la vela y que otros, ¿no? En este caso, vamos a hablar con José María. ¿Qué tal? Pepe, ¿cómo estás? Muy bien. Que lo decía en la introducción, me decía hasta 10 títulos nacionales, que cuéntanos un poco cómo, o sea, un gran balance, ¿no? La verdad que es una gran temporada, acabamos prácticamente de aterrizar en Lanzarote, que hemos estado el fin de semana compitiendo en el Camperoto de España, que cerraba lo que es la temporada de este año y ya cerraba lo que es todas las ligas, y bueno, yo creo que ya los números hablan por sí solos, ¿no? Ya está habiendo a casa bastantes títulos, bastantes medallas durante toda la temporada. Ha sido una temporada muy exigente para todo el club, pero la verdad que muy satisfactorio ya el fin de semana, el domingo cuando terminamos, ya supimos los resultados finales, la verdad que muy contento. Vale, 10 títulos nacionales, eso como mínimo. Cuéntanos un poco, ¿qué tipos de categorías hay? Sí, mira, nosotros este fin de semana competimos en el Camperoto de España, ¿vale? Y después lo que es la liga se compone de tres Copas de España, que hemos estado yendo durante todo el año, y finalizaba con esta, con el Camperoto de España. Todo eso se suma para una liga, entonces vas compitiendo con todo el resto de equipo a nivel nacional y se van sumando puntos, prácticamente como una liga de fútbol o de baloncesto, lo que sea, ¿no? Vale, pero aquí la gente puede pensar, bueno, estos serán cuatro clubes los que participan. Para nada, para nada. Ahora mismo estamos compitiendo en la liga de este año, han sido creo que casi 90 clubes de todo el territorio nacional. Y en esta última competición ha habido, siendo las fechas que son, que son ya extrañas, que la gente está yendo al instituto, colegio y demás, ha habido una participación de 60 clubes y más de 600 piragüas, que parece poco, pero son bastantes. Vale, al ser de kayak de mar, es lo que es, es de mar, no se presentan piragüistas del interior ni... Sí, sí, y vienen también porque los clubes allí en la península, pues bueno, pues aprovechan todas las oportunidades que tienen para competir. Entonces hay clubes que están más dedicados a lo que es la pita olímpica, que por ejemplo tenemos el ejemplo de Saúl Cabrioto, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, no por las medallas olímpicas, sino por los Masterchev y las cosas... Yo lo conozco por ganar medallas, que lleva bastante hecho. Por ejemplo, practica lo que es la pista olímpica, hay muchos clubes en la península que tienen lagos, ríos y demás que trabajan en ese tipo de esto, de modalidad, pero después aprovechan lo que son los campeonatos de calle del mar para acudir también, que no son su territorio, pero igualmente se defienden. Pero me imagino que el oleaje... Y depende también de las condiciones del mar, cada día. Eso te iba a decir, si hay un poco de oleaje, ellos lo sentirán más, ¿no? Y si está muy plato, pues nos sentiremos nosotros más, porque ellos están acostumbrados a remar en ese tipo de agua calmada y es más difícil pelear con ellos. Pero bueno, nosotros también estamos adaptados a todas esas condiciones. Vale, tenemos algunas imágenes. Ahora a ver si la compañera Josefina nos puede poner, un poco para que se ilustre lo que es el tipo de piragua. Te lo estaba diciendo, es decir, ¿quiénes se presentan de todos los lugares de la costa? Y entiendo, no sé si Canarias a lo mejor, por nosotros tener unas condiciones de mayor, una temporada casi de todo el año. No sé si eso nos da una pequeña ventaja a la hora de entrenar. Por supuesto, o sea, las condiciones que tenemos aquí en la isla, aquí tanto en Lanzarote como en el resto de islas, pues son, vamos, magníficas, ¿no? Y para practicar este deporte, se dan cuenta que en invierno en la península casi todos los clubes paran su entrenamiento en agua porque es imposible salir. Y están más en el gimnasio que otra cosa, ¿no? Están con las maquinitas esas. Y nosotros, pues, tenemos la satisfacción de poder salir todo el año a remar cuando queramos, ¿no? No sé qué, un temporal grande o lo que sea, pero vamos, que esos son 10 días contados al año. La verdad que ahora estaba viendo... ¿Estas fueron imágenes de un campeonato? Eso es el campeonato de Canarias, el último campeonato de Canarias que se celebró aquí en el islote de la Fermina. Vale. Bueno, este año no, eso creo que fue el año pasado. Pues hemos hecho dos años seguidos el campeonato de Canarias. Sí, hemos buscado imágenes de archivo. Nada, para que la gente también vaya viendo un poco, un poco para que se ilustre, ¿no? Las características, porque un calle de mar es una piragua exactamente igual o tiene algunas condiciones distintas. Lo que utilizamos nosotros nosotros se llaman sur-esquí, ¿vale? Es un calle de mar. Al final, piragua son todos los tipos de piraguas que existen y se diferencian por la modalidad que se practique, ¿vale? En este caso nosotros con los sur-esquí pues son unas embarcaciones que no son totalmente cerradas, sino son abiertas por el tema de las olas y el viento, ¿vale? Y si te caes o te entra agua o lo que sea, se desaloje directamente el agua y no tengas que estar achicando el barco ni nada, ¿vale? Vale, vale. ¿Qué te iba a decir? Antes estabas hablando de esa buscada en Craviote y sus medallas olímpicas. ¿Esta disciplina es admitida ya como...? No, están trabajando en ello. Se ha intentado, se intentó meter tanto en las últimas olimpiadas como ahora para París, pero no ha tenido resultado todavía y saben que tienen que pasar una serie de temas burocráticos y creo que tiene que haber un año, o sea, una de las olimpiadas que sea deporte de exhibición para que a las olimpiadas siguientes ya sea olímpico. ¿Y no nos han puesto exhibición todavía? De momento no están trabajando las federaciones internacionales y demás para ello, pero es difícil. Es difícil porque es un deporte que es prácticamente como la vela, que es muy difícil de seguir desde costa y a nivel audiovisual lo que tiene, que es un deporte que sea muy llamativo para el espectador. Entonces, pues, hay que mirar los medios y demás. Es difícil grabarlo, es caro grabarlo porque tendremos que tener helicópteros, drones y demás para poder seguir una carrera. Sin embargo, los que son de Juegos Olímpicos es muy fácil poner una cámara en traveling y seguirlo en línea recta. Son 500 metros, 1000 metros, 200 metros, es distinto. Claro, es distinto por toda la costa. Aunque hoy en día puedes hacerlo con drones, con cámaras. Sí, sí, sí. Nosotros cuando hicimos el mundial, pues, con Zodiac y demás, se pudo hacer un streaming perfectamente. Claro. Pero es difícil, es difícil seguir. Pero la vela es más complicada, sí, porque la vela, esto al menos mantienes un tal, pero la vela hay, ¿sabes? Sí, cruces. Sí, cruces. No, no, aquí también cuando vamos navegando también nos cruzamos mucho porque vamos surfeando y demás. Claro. Eso tiene velocidades muy grandes. Claro, eso me imagino si nos va cogiendo la bolita, ¿no? Sí, sí, sí. Para que te impulse, ¿no? Más cosas. En Canarias decías que es una ventaja. ¿Dominamos nosotros? ¿Dominan los marlines? Ahí estamos. Estamos siempre con la rivalidad sana, pero siempre con rivalidad con el otro club, que ahora mismo es uno de los grandes también de España, que es el club Amigos del Piragüismo de Gran Canaria, que la verdad que también tiene un gran nivel y siempre estamos ahí, que si ganan ellos, ganamos nosotros. Y bueno, por ahí está el pique y la verdad que bien. ¿Ellos dónde entrenan? En las alcarabaneras. En las alcarabaneras. A mí me suena que sí. ¿Y qué salen? ¿A la parte donde están las flotas también, los de vela? Sí, exacto. ¿Toda la avenida marítima? Sí, exacto. Sí, sí, porque yo conozco esa zona. Bueno, el éxito. ¿Por qué el éxito? Porque no es fácil competir, por ejemplo, ya solo con Gran Canaria, o sea, una población mayor, con mucha más infraestructura de todo. ¿Qué se está haciendo aquí que se ha hecho bien, evidentemente? A ver, lo primero, pues que tenemos personas en el club que están apoyando 100% este deporte. Gente muy comprometida y entre mi padre, otro chico que se llama Carlos, Jorge y yo, pues estamos siempre tirando del carro para adelante para que es tener el mejor escenario posible para los chicos que se desarrollen y quieran entrenar y estén lo más a gusto posible en el club. Y esto es un trabajo de día a día, hay mucho trabajo detrás, subvenciones, todo el tema de la logística, que no se ve el follón que es para ir a competir fuera. Mi padre ahora mismo lleva 12 días fuera de casa, está embarcando ahora mismo en Cádiz para traer todos los barcos para acá, todo el material, y se fue hace una semana, el sábado pasado de la anterior semana. El pobre. Sí, lleva, o sea, es bastante arduo el trabajo que hacemos, y bueno, al final enseña también a los deportistas a que valoren todo ese esfuerzo, y se ve reflejado, ¿no? Se ve reflejada la sociedad y al final ellos van castando, 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 y después de mucho trabajo, pues ya cuando tienen una cierta madurez, pues se va viendo, ¿no? Se va dejando de ver esos hilos que tú has ido sembrando y la verdad que es muy bien. ¿Y qué te voy a decir? ¿Eso se entrena? ¿Hay entrenamientos? No sé si ustedes van con una soja y van a decir, no, corrige y tal. Sí, se entrena a diario, tantos entrenamientos a la semana. Nosotros entrenamos lo que es el equipo de competición que está toda la temporada compitiendo de lunes a sábado. ¿De lunes a sábado? Sí, al menos unas dos o tres horas de entrenamiento diario. Tú me dices que eres entrenador además también. Sí, sí, sí. O sea, que vas ahí corrigiendo. En la parte más social, la gente que quiera pertenecer al club, pero quiere darle, pero no quiere competir, ¿puede hacerlo? Por supuesto. Nosotros tenemos grupos para todos los niveles, tanto de menores de edad como de adultos, que están invitados siempre que quieran pasar por el club, que nosotros les daremos toda la información pertinente para que puedan ver y puedan probar este magnífico deporte. Y además, Pepe, nosotros ya hemos hablado y me parecía, pero no voy a decir, pero era excesivamente, es que es muy económico. ¿Cuánto cuesta? Ahora mismo la cuota está en 30 euros de los menores y 35 euros la de los adultos al mes. Claro, y eso ya te dejan todo el material, el equipo, los entrenamientos, las clases y todo. Sí, correcto. Allí los entrenamientos en el club son todos dirigidos. En este caso, en principio, el entrenador soy yo. Alguna vez me pongo mal o hay ciertas causas que no puedo estar. Y hasta mi padre, que también controla el tema. Y sin problema, siempre se sale con un entrenador al agua. Son grupos bastante amplios, de 20, 30 personas, según los grupos que haya. Y son muy divertidos porque son bastante amenos por la bahía de Recife. Y la verdad que es genial, la gente se lo pasa muy bien. Y además, no deja de ser un gimnasio al aire libre. Sí, exacto. ¿Qué ventajas tiene, sobre todo, de desarrollar? Trabajas todo el cuerpo. La gente siempre tiene la manía de pensar que es solamente el entrenador superior, pero no, trabajamos todo la musculatura del cuerpo. Sí, ¿no? Sí. Me imagino que todo como las técnicas tienen un buen ser. Claro, por supuesto. Todo se va perfeccionando y mejorando y tecnificando, ¿no? Y al final, cuando ya das la clave de la técnica correcta, pues ya empiezas a ejercitar todas las musculaturas. ¿Es un deporte para todo el mundo o a lo mejor puede ser muy duro para algunos? Es un deporte que si te gusta hacer algo o has hecho alguna actividad física en tu vida, te puede enganchar perfectamente y no tiene mucho límite. Incluso hay categorías para canoes. Nosotros en el club trabajamos con muchas personas con ciertas dificultades, con niños con autismo, asperges, y la verdad que están súper integrados y es fenomenal. Tenemos actividades también que hemos hecho con distintas asociaciones de la isla, de síndrome de Down, y siempre han estado encantados con nosotros. Trabajamos mucho con las aulas en clave de los institutos, que suelen venir a hacer la actividad. Y han salido personas que... Y se engancha gente, ¿no? Sí, sí, chavales que ni siquiera han tocado el agua en su vida. Se han montado una piragua y han salido encantados. Sí, sí, tiene pinta de... No dejas de llevar tu propio barco, ¿no? Sí, 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 sí. Es divertido. Otra cosa, por ejemplo, a mí no me gusta mucho, yo no sé mucho de bicicleta, pero menos en Lanzarote, porque tú vas a favor del viento y es tal, pero luego en contra es increíble. ¿Puedes pasarlo mal con unas corrientes fuertes en contra? Sí, hay que tener mucho cuidado con el mar, y sobre todo que tenemos condiciones cambiantes, nada, de un segundo a otro, y es complicado. Es complicado porque te puedes meter en un problema en un momento. Entonces hay que saber dónde te metes, cómo te metes y qué condiciones tienes para afrontar el reto, ¿no? Y hay que marcarse, creo que cada uno sí tiene que marcar los límites, ¿no? Hay gente muy atrevida y por eso pasan también los accidentes, ¿no? Sí, a ver. Pero bueno, nosotros en el club, por eso siempre tenemos los entrenamientos dirigidos, yo siempre estoy atento a la meteorología, sé hasta dónde podemos llegar, a dónde no, veo dónde está el nivel del grupo, ¿vale? Nosotros hemos salido con condiciones extremas, pero sé con quién personas puedo ir a esas condiciones y con quién no, y con la seguridad que llevamos en el club también, con la sodia y demás. ¿Dónde suelen las clases medias, no los profesionales los más? ¿Cuál es el campo de regata? Nuestra base, por así decirlo, es entre el charco y lo que es la bahía de Recife, el Puente de las Bolas, hasta aquí está el Reducto. Otros días que salimos podemos ir hasta Playa Onda, al Cable, podemos ir a la parte de fuera de lo que es el muelle comercial, donde está el bollón y demás, que ya hay bastante oles y vientos y demás, pero es donde realmente entrenamos también porque las competiciones son en el mar abierto. Claro. Yo me imagino que también, ahora ya lo hemos pasado afortunadamente, pero con todo el tema de la crisis del COVID, también sería un deporte que incluso debió ser como recomendado, por eso de estar tú solo, limpio. Sí, ahí tuvimos, fue uno de los boom del club, que también tuvimos que frenar mucho la entrada de gente al club, porque claro, estábamos súper limitados al principio, después ya fuimos abriendo los grupos y demás, pero claro, de repente la gente buscaba también deportes al aire libre y demás porque querían mantenerse, pero era complicado. Sí, sí, me lo recuerdo también con la vela, pero es que es perfecto, o sea, si hay crisis, tú podrías estar en el aire, en el mar, al aire libre, y la verdad que es un deporte fantástico. Estamos terminando. También tiene una cosa, igual que la vela y otras disciplinas deportivas, en la que el piragüismo ofrece a los que son de fuera una imagen espectacular. Ahora mismo estas imágenes que estamos viendo, o sea, yo creo que es un reclamo, ¿no? Sí. No sé si se debería ayudar más al piragüismo para que también sirva un poco de imagen turística. Creemos que sí, y creo que bajo el criterio de las personas que han venido de fuera, es más, hace menos de un mes tuvimos a cuatro australianos aquí. Australia, para que más o menos se pongan en conocimiento, es una de las sedes mundiales de esta modalidad. Es prácticamente donde nació el Calle de Mar, el que practicamos ahora mismo. Y vinieron y se fueron encantados a la isla, diciendo por palabras de una empresa que trabaja con todo el material deportivo para el piragüismo, que ha sido uno de los mejores recorridos que ha hecho en su vida. Sí, ¿no? Sí, del circuito que le hicimos, bajamos desde Arrieta hasta aquí, hasta Recife. Lo que es la modalidad que hacemos nosotros se llama Dunwin, que es salir de un punto y llegar a otro con el viento y olas a favor. Se la pusiste fácil, ¿eh? Sí, nos pillaron unas condiciones muy buenas, la estampa de Lanzarote desde el mar es magnífica, el trato que le dimos aquí en el club es increíble, las instalaciones que tenemos nosotros también son favorables para el deporte, así que yo creo que tenemos todas las claves para que esto sea un sitio de lujo para el visitante de Lanzarote. La verdad que sí. Ahora he estado viendo las imágenes por el entorno del Isla de la Fermina, una de las cosas que más reclaman, gente de la vela y de otros esos, y yo creo que el piragüismo es otro de los que debe ser, es ese proyecto inicial que se quería que fuera como un lugar de deportes náuticos, pero se ha parado, ¿qué sabes tú de eso? Mira, Javier, desde la experiencia que tengo, nosotros organizamos, como sabes, en 2021 el Mundial, fuimos yo creo que los primeros en hacer un evento deportivo en el Islote, prácticamente estrenarlo antes de su apertura oficial, y reúne unas condiciones magníficas para temas de eventos deportivos. Yo pongo en duda del tema de como centro náutico, se me queda un poco corto, se me queda un poco corto porque no creo que cumpla las exigencias ya solamente de instalaciones a nivel de espacio. Pero hay gente que dice que si se quitaran los socos esos que... Ya, pero es que tiene un atractivo también, creo que es más una obra de arte que arquitectónica, es un reclamo arquitectónico. No, sí, no se va a tocar, es el proyecto inicial de César. Pero yo te digo, si lo utilizasen de manera lógica, para eventos, de una manera que se mantenga el lugar, que se pueda fomentar para esto, para eventos deportivos, yo creo que es un sitio espectacular. Yo te digo, mira que recorre el mundo con el tema de competiciones de piragüismo y demás, y también hemos hecho muchos eventos deportivos, y para organizar un evento tan bonito y eso, no hay otro sitio mejor que el islote de La Fermina. Ya, pero por ejemplo, la rampa es un desastre. Sí, claro, pero bueno, la playa pues la podrían mejorar. Incluso hay gente que dice hacer la rampa a, como se diría, en la viola sería azotamento. Ya, no lo sé, ya es cuestión de meterse otra vez en obras, de esto. Yo creo que ahora mismo, tal y como están las condiciones, que era lo que vamos, hombre, si nos metemos en obras, es por pedirnos, pero creo que con las condiciones que hay, creo que es un recinto perfecto para tema de eventos. Mucho mejor que el parque Islas Canarias, por ejemplo, cuando se hace la vela, que se tiene que cerrar todo, es peligroso, no está vallado, pues allí creo que es un entorno seguro, súper bonito para entregar el premio, súper cómodo para darle la comida después a los deportistas una vez que se termine, súper cómodo para el tema de árbitros, reuniones, creo que tiene de todo, baños. Sí, sí, para el evento, para el campeonato. Pero te digo, vuelvo a insistir, como centro náutico, tengo mis dudas. No, y tampoco cabría mucho, pero sí es cierto que hay gente que dice que a lo mejor una rampa, de tal manera que, por ejemplo, están diciendo los de la vela, cuando están viniendo ahora todos estos equipos profesionales en el invierno, pues claro, porque además, esa es una de las grandes suertes que tiene el campo regata de aquí, que tú sales de aquí, o sales del casino, del clonáutico, y tienes el campo regata en dos minutos, en otro sitio, en Las Palmas, tienes que salir hasta la potabilizadora aquella y se meten una hora. Entonces, este tipo de cosas para esos eventos especiales, entonces tú dejarlos ahí y tal, y después ya salir. Evidentemente no es un lugar para guardar óptimis. Es que por mucho, aunque quito los socos, ¿qué espacios tienes? Que no te vas a pagar, tienes mucho. Allí metes tres barcos, tres óptimis, y ya es que prácticamente está lleno. Yo en el club, por ejemplo, tengo cerca de 250 piraguas, y ocupan mucho espacio. Nosotros tenemos dos plantas del club. Sí, sí, sí. A ustedes siempre se les ve el trasiego eso de ustedes subiendo y bajando ahí al charco, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay que ser un poco lógico también, y mirar las infraestructuras que tiene ahora mismo el islote, y yo pienso que ahora mismo, como está, no creo que sea para ese... La verdad que sí. Estamos volviendo a lo de antes, siempre recomiendo lo mismo, soy un poco pesado, que cuando hagan pruebas, que las instituciones de aquí organizen una especie como de concursos fotográficos, no sé si ya lo han hecho, porque esas imágenes luego en las que premie tal, esas son las que pueden recorrer, ¿no? Claro. Las redes sociales y demás. Por supuesto. Pues díselo, díselo a la gente, a los del Cabildo, a los de los ayuntamientos, lo que sea. Pepe, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por esos excelentes resultados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya han escuchado, Pepe. En este caso, José María García, tiene nombre de periodista, pero él es el presidente del club de piragüismo Los Marlines, que se venían con, como se dice, con una tonga de medallas y de campeonatos, de títulos nacionales de este campeonato de España recién celebrado en Denia, en Alicante. Y, bueno, hemos querido saber cuál es la clave del éxito en la dicha. Al final es como todo es trabajo, es punto honor y quitarle horas de su vida para que también se desarrolle un proyecto que salió de la nada y, como dices, se potenció mucho con el COVID porque estos deportes son especialmente limpios y son súper sanos. Pero luego también tiene una estética muy bonita, es en el mar, navegar, y si uno se pone en forma, qué mejor, ¿no? Nosotros sí más nos despedimos. Pasamos una feliz tarde.